Radio Cristo Rey Transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro en la ciudad de León, Guanajuato, México Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Muy buenos días Habla su servidor Sebastián Romero González Invitado por el Padre Carlos Muñoz A compartir con ustedes nuestras vivencias como cristianos Compartir con ustedes nuestra vida de hijos de Dios Y en este bloque vamos a estar a seguir hablando sobre lo que es la santidad Ya que el Padre Carlos ha hablado sobre la santidad Y pues precisamente de ahí parte la santidad De donde parte, quien Ante todo pues de Dios Porque Dios es el único que es santo ¿Y qué significa la palabra santo? Pues la palabra santo en sí significa aquel que no está contaminado Aquel que no tiene ninguna mancha Ciertamente significa sin tierra ¿Verdad? ¿Sí? Entonces eso significa precisamente la santidad La pureza completa, total Y esa pureza, esa santidad solamente la tiene Dios Si vemos en el capítulo 6 del profeta Isaías Cuando Dios llama al profeta Isaías Para ser enviado a profetizar El profeta ve unos serafines que están ahí alabando Glorificando a Dios ahí en el templo Y lo que dicen esos serafines es eso precisamente Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo El santo por excelencia Dios llama al profeta Y el profeta se reconoce Dice Señor Yo soy un hombre de labios impuros Yo no soy digno de profetizar Pero uno de los serafines Se acerca con un carbón encendido Dice mira esto purificará tu lengua Con eso quedarás puro Y ya puedes ir a profetizar Dios es santo Sí, pero también a nosotros nos hace partícipes de su santidad También nosotros podemos ser santos como él es santo Él lo dice en el libro levítico ¿Verdad? Sí, sean santos como yo soy santo Y Jesucristo el Señor también En el sermón de la montaña A eso nos invita Sean santos como Dios es santo ¿Cómo vamos a obtener la santidad? Bueno, pues primero Dios es el que nos la da La santidad viene de Dios Nadie de nosotros por nuestras propias fuerzas Por nuestros propios méritos Podríamos llegar a ser santos La santidad nos viene de Dios Y pues precisamente para eso Dios envía a su Hijo Jesucristo ¿Sí? ¿Para qué? Él lo ha dicho en el Evangelio de San Juan Para que todo el que crea en Él Tenga la vida eterna El que cree realmente en Él Participa de esa vida Entonces Cristo ha venido precisamente Para darnos esa santidad Y concretamente Cristo Nos ha dado la santidad Pues a través de los sacramentos Que era dejado en su iglesia ¿Sí? Él fundó los sacramentos Y se los deja a la iglesia ¿Para qué? Para que la iglesia se santifique Por medio de esos sacramentos El primer sacramento Que es el bautismo Nos incorpora a la iglesia Y nos da la santidad original ¿Sí? A través del bautismo Somos santos Como el santo El bautismo Precisamente nos constituye Como hijos de Dios Y hace de nosotros Una nueva criatura ¿Sí? El bautismo a través del agua El agua que significa precisamente La limpieza La pureza El agua que lava Que regenera Que sepulta A la criatura antigua Y renace Una criatura nueva Santa ¿Verdad? Entonces la santidad Viene de Dios Y entonces estamos nosotros Llamados también A ser santos Como eres santo En la santidad Pues vienen Por decirlo así Dos cosas muy importantes Primero La santidad Viene de Él Sin Él No podríamos ser santos Pero en segundo lugar Nosotros también Debemos trabajar Por nuestra santidad ¿Sí? Él nos da Todos los medios necesarios Para ser santos Como Él es santo Precisamente Él ha fundado su iglesia La iglesia La iglesia que es La iglesia es Esa comunidad Esa comunidad Que Él fundó Esa comunidad En la que Precisamente Le dice al apóstol Pedro Tú eres la piedra Tú eres la cabeza Y sobre esta piedra Y sobre esta piedra Voy a edificar Voy a edificar mi iglesia Voy a edificar ese pueblo Ese rebañito ¿Sí? Y lo que tú Ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que desates En la tierra Desatado Quedará en el cielo Entonces le da a Pedro Todo el poder ¿Sí? El gobierno de la iglesia Pero más que el gobierno Es precisamente Acercar a todos A todo el pueblo A Dios Hacer que todo el pueblo Sea santo Precisamente cuando Jesús Se encuentra con Pedro Allá en el mar de Galilea Después de la resurrección Es precisamente Eso es lo que le encarga a Pedro Simón hijo de Juan Le pregunta Por su nombre original ¿Me amas? Sí señor Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo Ah pues entonces Apacienta a mis ovejas Tú vas a ser el pastor Que va a conducir A mis ovejas Tú eres el que los va a llevar A la santidad Y entonces Pues Cristo Señor así forma A la iglesia A Pedro lo pone Como la piedra Como la cabeza Y los demás apóstoles ¿Verdad? Colaboran con él Colaboran también En su sacerdocio Ministerial Precisamente cuando Jesús está en la última cena Ahí en la última cena Jesús Les da A comer su cuerpo Y les da su sangre Toma el pan En sus manos Les dice Tomen y coman Esto es mi cuerpo Esto Eso que tengo en mis manos O sea Eso que tengo en mis manos Ya no es pan Ya esto es mi cuerpo ¿Sí? Toma el cáliz Lleno de vino Y dice Este es el cáliz De la nueva alianza Este es mi sangre Este es mi sangre Que se va a derramar Por todos No está diciendo Este es vino No Esta es mi sangre Por tanto Entrega su cuerpo Y su sangre A los apóstoles ¿Para qué? Para que ellos Hagan eso mismo En memoria suya ¿Sí? Por tanto Los apóstoles Van a ser Los que van a Distribuir Los sacramentos A toda la humanidad Y sus sacramentos Pues nos van Santificando La reconciliación Nos une Con Cristo A través del perdón Es el sacramento Que nos da el perdón De los pecados Cometidos Después del bautismo ¿Por qué? Porque nosotros Somos pecadores ¿Sí? Estamos inclinados Al pecado Y caemos En el pecado ¿Sí? Y por eso Él ha instituido Este sacramento ¿Para qué? Para que Volvamos a él Nuevamente Y ahí Nos vayamos Santificando Nos deja su cuerpo Nos deja su sangre ¿Para qué? Para que nos alimentemos De él Y también crezcamos En nuestra santidad Por tanto El pueblo de Dios La iglesia Se alimenta Se alimenta De los sacramentos Precisamente A eso asistimos A la santa misa A alimentarnos De él A crecer En santidad Porque escuchamos A mucha gente Que eso pregunta Bueno ¿Y yo para qué Voy a misa? ¿Y de qué Me sirve ir a misa? Pues qué 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 Como que Estamos en esa sociedad Tan materialista Que a todo Le ponemos Un precio económico ¿Eh? Ay ¿Qué me van a dar Si voy a misa? ¿Eh? ¿Qué me van a dar? Qué 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 ganancia Económica Voy a ganar ¿Sí? No No vas a ganar Ninguna No vas a tener Ninguna ganancia Económica Pero qué vas a ganar El reino De los cielos ¿Qué es Lo que Tendremos Después de esta vida? Todo lo de esta vida Se va a acabar ¿Sí? Todo lo económico Todo lo material Aquí se va a quedar Pero Allá es donde Participaremos Eternamente De esa vida De santidad Por tanto La iglesia La iglesia Desde un principio Va Caminando ¿Sí? La iglesia Precisamente Va formándose Como nos dice Nos dice San Pablo ¿Verdad? En un solo pueblo Una sola fe ¿Verdad? Un solo bautismo Un solo Dios Y Padre ¿Sí? Que va Santificándonos Santificándonos A todos Entonces Desde que inicia La iglesia Va en camino Hacia el reino eterno La misión De la iglesia No es otra La misión De la iglesia Es buscar La santidad Del cristiano Del que cree En él ¿Sí? Y la santidad Pues la vamos logrando A través De todo De todo lo que Hagamos Porque el mismo Jesús nos dice ¿Verdad? ¿Qué es lo que Debamos a presentar Cuando lleguemos? Escuchábamos el domingo Pasado En el santo evangelio Como Jesús Nos proponía Esa parábola De Un administrador Puesto Por su amo Al frente De la servidumbre Le encarga Toda su servidumbre Tú te vas a encargar De todo Dice Jesús Dichoso Aquel hombre Que al llegar Su amo Lo encuentre Cumpliendo Con su deber Pero si ese amo Piensa No Digo si ese Administrador Piensa Mi amo Tardará en llegar Y empieza A ser de las suyas A maltratar La servidumbre A comer A beber Y a embriagarse El día menos Pensado A la hora En que él menos Lo piense Llegará su amo Y lo echará Para afuera Entonces hermanos Simplemente Estamos en este mundo Para vivir La voluntad De Dios No es para otra cosa Y vivir la voluntad De Dios Es algo tan Tan sencillo Es algo tan fácil La voluntad De Dios ¿Cuál es? Que ames A tu prójimo Eso es Lo más grande Lo único Ama Como nos diría San Agustín Ama Y haz Lo que quieras ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el amor Lo puede todo Pero el auténtico amor ¿Qué significa La palabra amor? La palabra en sí Significa algo Que no muere Es sin muerte Amor Sin muerte Algo que no muere Pero Que precisamente Nos da La vida Muy bien Pues entonces Vamos a un A un corte Y Volveremos Para ya después Concluir con la Segunda parte De esta charla De esta plática Gracias Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Servicio Servicio inmobiliario Ferval Te ofrece en la zona Más confortable Rodeado de la naturaleza Y de mayor Plus Valián León Terrenos en Comanjilla Con vista directa A la presa De 200 metros cuadrados Precio De 135 mil De contado A 3 pagos Escrituración inmediata Con servicios Entrega inmediata De tu terreno A 3 minutos Del eje metropolitano Y carretera A Comanjilla Zona privada Con barda Y malla perimetral Caseta de vigilancia Con videovigilancia Y circuito cerrado Entrada de acceso Automatizado Paisajes Y vistas panorámicas A 100 metros De la presa Facilidades de pago Hasta 100 meses Promoción de pago De contado riguroso Del 7% de descuento Sobre precio de contado Promoción válida Hasta el 10 de agosto Informes al teléfono 477-143-4479 Ferval Liderazgo inmobiliario La diferencia eres tú La diferencia somos nosotros Porque no importa el género musical Las mejores confrontaciones musicales Artistas Y personajes Están en Detrás de Ya sabes Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Bueno pues Continuamos Continuamos aquí En Radio Cristo Rey Con esta Charla Esta plática Y pues entonces Yo creo que en esta segunda parte Pues veríamos algunas cosas Concretas De cómo vivir La santidad La santidad Ante todo Construye a la persona Como persona Y como cristiano Si La construye realmente La dignifica más La dignifica más La hace más persona Y la hace más cristiana Si El pecado Que es lo contrario a la santidad Te destruye Todo pecado Todo pecado implica Destrucción De la persona Todo El pecado es Si Decimos Una ofensa grave A Dios Una ofensa grave Al prójimo Pero el pecado Es dañar Dañarte a ti mismo Dañar Perjudicar A los demás Ese es el pecado Propiamente El pecado Es esa 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 Inclinación Que nos lleva Y ese deseo De dañar De perjudicar Y nosotros hermanos No estamos No fuimos creados Para perjudicar A los demás Fuimos creados Para precisamente Construirnos Entre nosotros Es muy triste Ver A nuestro mundo Hoy Que tristeza De verdad Han pasado Más de dos mil años Desde que Cristo Vino a traer El evangelio Desde que Cristo Vino a anunciarnos Y a decirnos Amense los unos A los otros Amense como yo Los he amado Y que es lo que vemos En este mundo Del siglo XXI Un siglo Tal vez de ya Muchos adelantos Tecnológicos Muchos adelantos Científicos La tecnología Está muy avanzada Ya vivimos En esas En esas eras Digitales Esas eras Que ya Nos han facilitado Ya muchas cosas Pero Como vivimos Como personas Un mundo En el que Recrudece Cada vez Más Y más Y más La violencia ¿Qué es la violencia? Es eso Dañar Dañar a la persona Perjudicarla ¿Sí? Violentarla Nadie 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 Tenemos El derecho Ni tenemos La facultad De violentar A otra persona La otra persona Merece Respeto ¿Sí? Si esto Lo vamos Enseñando Desde pequeños A nuestros hijos La otra persona La otra persona Todos merecemos Respeto ¿Sí? Todos tenemos Una dignidad De personas Y aprender A valorar El tesoro Más grande Que es La vida Y hoy El hombre Del siglo XXI ¿Cómo valora La vida? Por encima De la vida Están Otros intereses Intereses Tal vez Mezquinos Intereses Particulares Intereses De Ambición Ambición De dinero Ambición De poder Ambición De tantas Cosas Y por esas Ambiciones No importa Destruir La vida Humana Acabar Con la vida Humana Pisotear La vida Humana La pregunta Aquí es ¿Eso es lo que Quiere Cristo? Creo que Nosotros Como cristianos Estamos Llamados A Impregnar De ese Amor A este Mundo Porque ¿Qué vamos A hacer Pues con La violencia? ¿Vamos a Responder Con violencia? Pues Obviamente Que no Pero Creo que Si vamos Educando A nuestros Hijos Desde pequeñitos En esos Valores El respeto Respeto a la Persona El respeto A la vida Valora La dignidad De la Persona Entonces Así va Creciendo Nuestra Humanidad Pero ¿Qué pasa Con todos Esos Jovencitos Y también Jovencitas Que se Entregan A la Droga Se Entregan A la Vida De pecado Se Entregan Ya desde Muy Jovencitos A A Perjudicar Y a Dañar A los Demás Entonces Hermanos Allí Está En Educar A los Hijos Y Darles Cuenta Mira Tú Fuiste Criado Para ser Santo Como Dios Es Santo Tú Vas A ser Santo Tú Ya Desde El Bautismo Recibiste La Santidad Pero Pues ¿Qué es Lo que Pasa En La Humanidad? Si Los Niños Van Desde La Familia Viendo Pura Violencia Puro Maltrato Y Puro Vicio Pues ¿A dónde Van A ir A dar Esos Niños? ¿Cuál Va a ser El Futuro De Esos Niños? Entonces Hermanos Pues Hoy Caminemos Con Dios Creo Que El Fruto De Toda Esta Violencia Que Estamos Viendo Es Precisamente Porque Es un Mundo Que Vive Sin Dios Un Mundo Que Vive Sin Ese Dios Que Ama Sin Ese Dios Que Ha Entregado La Vida Por Nosotros Sin Ese Dios Que Ahí Extendió Sus Brazos En La Cruz Para Que Nosotros Tuviéramos Vida Eterna Ese Dios Que Nos Ama Hasta El Infinito Y Pues Precisamente Lo que Tenemos Que Darnos Cuenta Si La Palabra De Dios Nos Invita Siempre A La Santidad La Palabra De Dios Siempre Nos Invita A Rechazar El Pecado Porque Todos Esos Pecados Que Nos Arrastran A Perdición Son Los Que Nos Van Acabando El Domingo Antepasado También Cristo Nos Hablaba De Ese Pecado De La A A A Que También Lleva A La Perdición La Avaricia Que Es Ese Deseo Desordenado Y Todo Pecado Es Desordenado Por Eso Todo Se Dice Desordenado Porque Todo Pecado Implica Desorden Si Entonces Ese Deseo Desordenado De Que De Acumular Y Acumular Y Acumular Bienes Solamente Para Mí Ese Es Uno De De Los Vicios Más Terribles Que Se Han Vivido Hoy En El Mundo Aunque Podemos Repasar Los Siete Pecados Capitales Y Todos Se Viven La Avaricia El Tener Y Querer Tener Y El Que Tiene Más Quiere Tener Más No Somos Sensibles A Que A Las Necesidades De Los Demás Alguien Podría Decir Bueno Pues Yo Lo Que Tengo Pues Yo Me Lo Gané Yo Trabajé Yo Luché Yo Lo Tengo Porque Yo He Luchado Pues Si Puede decir Que si Has Luchado Si Has Trabajado Si Pero No No Debes Olvidar Dios Te Lo Dio Dios Te Dio Todo Lo Que Tienes Y Eso Que A veces Se Nos Olvida Que No Soy Simplemente Yo Dios Te Lo Dio Entonces Dios Te Da También Muchos Dones Muchos Regalos Para Que Los Trabajes En El Servicio A Los Demás Para Que Los Trabajes Y Allí Te Santifiques Y Ayudes A La Santificación De Los Demás Si Pero La Avaricia Es Todo Lo Contrario Es Cerrarme Nomás En Mí Mismo Nada De Ayudar A Los Demás Jesús Decía Hoy En El Evangelio Domingo Pasado Acumulen Tesoros En El Cielo Trabajen Para El Reino Eterno No Como Ese Hombre Que Construyó Y Construyó Graneros Para Tener Ahí Almacenada Su Cosecha Le Dice Dios Insensato Esta Noche Te Vas A Morir Para Quien Va A Hacer Todo Quien Se Va A Quedar Con Toda Tu Cosecha Verdad O O Sea Ese Hombre No Era Capaz De Pensar Un Poquito De decir Pues Voy A Vender Mi Cosecha Parte De Mi Cosecha Voy A Regalar El Dinero A Los Pobres Voy A A Pobres Voy A Repartir Con Los Pobres Mi Cosecha Para Que Ellos También Siembren Para Que Ellos También Obtengan Su Alimento No 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 Somos Capaces De Compartir En Este Mundo Cada Quien Cada Quien Mira Nomás Para Si Mismo Y Es Muy Triste Que El Que Tiene Poder Que El Que Tiene Bienes Materiales Los Utilice Simplemente Para Pisotear Al Que No Tiene Que Bueno Sería Que Bueno Es Es decir Bueno Si Dios Te Bendice Con Bienes Materiales Dios Te Bendice Con Riquezas Ayuda Para Eso Dios Te Las Dio No No Más Para Que Las Tengas Ahí Sino Para Que Compartas Si Quien Se Va A Quedar Con Todas Tus Riquezas Si Entonces Eso Es Lo Que Lo Que Tenemos Que Que Ver Y Por Eso Cristo Nos Invita Desprendernos De Todo Lo Que Nos Estorba Completamente De Esa Persona Que Diga Bueno Pues Yo Me Voy A Desprender Me Gusta El Alcohol Me Drogo Si Me Gusta Vayando En la Pornografía Y Viendo Cosas Que No Voy A Desprenderme De Eso Completamente Voy A Dejar Eso Completamente Eso Para Nada Me Sirve Eso Me Lleva A Mi Perdición Eterna Y Voy A Llenarme De Dios De Las Cosas Divinas Como Diría San Pablo Si Ustedes Ya Resucitaron Con Cristo Si Ya Son De Cristo Pues Busquen Esos Bienes De Arriba Ya Dejen Lo Que Está Acá Abajo Lo Que Lo Que Lo Que Te Lleva A La Perdición Y Entonces Eso Es Lo Sinatos Y Crímenes Y Con Tanta Sadismo Tanta Hazaña Verdad Hemos Visto Hoy Vemos Nuestro Estado De Guanajuato Tanta Cosa Bueno Que Está Pasándole Al Hombre De Hoy Que Tiene El Hombre De Hoy Hay Que Hacer Un Buen Análisis Verdad Y Ojalá Que De Verdad Que De Verdad Todos Nos Veamos Realmente Como Hermanos Todos Somos Hijos De Dios Todos Somos Hijos De Un Mismo Padre El Mismo San Pablo Nos Dice Ya No Hay Distinción Al Al Ser Bautizados No Hay Distinción Entre Nada Ni Entre Rico Ni Pobre Ni Entre Esclavo Ni Libre Verdad Ni Entre Blanco Y Negro Ni Entre Poderoso Ni Débil Nada Todos Somos Hermanos Pero No 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 Hemos Querido Vernos Como Hermanos Hacemos Esas Divisiones No Tú Eres De Los De Allá Tú Eres De Acá No Tú Esto Tú De Acá Tú De Allá De 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 Hacer Esas Divisiones Esos Dualismos Si No Venimos De Orígenes Así Diferentes Todos Venimos De Dios De Un Único Dios Todos Somos Criaturas De Dios Y Nosotros Los Cristianos Somos Hijos De Dios Entonces Hemos Hido Creación De Un Solo Dios Entonces ¿Por qué Poner Esas Divisiones? Que El Señor Jesús Nos ayude A vivir Realmente Nuestra Fraternidad Que Que El Señor Jesús Nos Ayude A Ser Santos Como Dios Es Santo Ya La Santidad La Recibiste De Él Pero Trabaja Trabaja Por Ella No seas Como Ese Siervo Que El Señor Le Reparte Las Monedas Y Uno De Ellos Baila En Tierra Bajo Ahí Y Entonces Dice ¿Qué Paso Con La Moneda? Ahí Tenemos Enterrados Nuestros Talentos Que Dios Nos Dio No Los Ponemos En Práctica A Ponernos A Trabajar Y Todos Todos Construir Un Mundo Fraternal Pero No Desde Las Armas No De La Guerra No Levantarnos No Construir Ese Mundo Desde Cristo Construir Ese Mundo Desde Cristo En La Familia Que Cristo Habite En La Familia Que Cristo Dirija La Familia Que Cristo Construya La Familia Bueno Pues Entonces Esperamos Este Que Esta Plática Nos Ha Dejado Algo Una Humilde Aportación De Su Siervo Si Algo Se Nos Puede Quedar Bueno Tomen Lo Que Lo Que Pueda Tomar Y Pues Estamos Todos Caminando En La Misma Barca Navegando En La Misma Barca Verdad Gracias Pues Por Todo Dios Los Bendiga Y Gracias Pues Por La Invitación Que Me Han Hecho Dios Los Bendiga Pues A Todos Aquí A Todos Miembros De Radio Cristo Rey Que Pasen Muy Buen Muy Buen Día Todos Dios Llene De Abundantes Bendiciones Gracias Aquí 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 termina Este Tu Programa Vida Sacramentos Y Sociedad Te Invitamos A que Sigas Con Nuestra Barra De Programación En Radio Cristo Rey Punto Org Hasta La Próxima Subtitulado Subtitulado